La otra que es la una y viene la mano que esta conformada por calvo, metacarbo y dedos una palanja y dos palanjas y la tercera palanja es en forma de gato gato entonces si se ve que hay la misma no la tercera es la forma de gato ahora veis la que esta a la de izquierda la ultima la ultima la tiene forma de un pita de gato esa es una aléctrica de cinturón vamos por el otro lado vamos a observar de ese animal dentro de esa caparazón también presenta el cinturón ¿cómo se llama este? cinturón entonces están los dos huesos topsales ya están los dos huesos topsales bien entonces aquí tenemos el pubis el hilo y el pubis ¿cierto? y el hilo y el caudal llegado hacia atrás y el hilo y el hilo y el hilo entonces los tres confuyen a formar el famoso acetábulo si aprecian si aprecian ustedes bien aprecian el caso ya tenemos esto aquí cinturón y sigue este hueso que se llama femur y si ustedes observan aquí este femur es muy parecido ante los mamíteros que vimos con la excepción de que este es curvo pero porque tiene que salir de la caparazón pero si nosotros apreciamos bien observamos que este hueso presenta esta cresta mayor aquí se llama trocante y si ustedes observan aquí aquí está este trocante si lo ven vean se ve proporcionalmente pues tienen un tamaño bastante grande porque es pequeño y se les aprecian mucho bien y al alcanzar a apreciar la especie del musculo esta es la pierna y la pierna tiene dos huesos tendría aquí la mas gruesa que es la tibia y la lateral que es la fibula fibula fibula, tibia y fibula y después vendría tarso, metatarasóso y el dedo cierto y el plastrón o peto cierto peto peto es la parte anterior y así le llaman a este cudo que protege a los gladiadores a los petos es el de usar el mismo cudo a los atroquear ahí al mismo tipo colocando peto en el cudo los manes que le pasa ¿eh? jajajaja bien entonces entonces el peto se haya formado por externo y los cartílagos cortales toda esta parte del cartílagos se dosificó se pegaron se desancharon y en un total se fusionaron y formaron el peto la cúpula en el centro están las vértegras torácicas también pequeñitas se ven en el eje longitudinal ahí se ven las vértegras y salen las los tiles que también se aplanaron y se fusionaron y dieron origen al caparazón miren pues estos caparazón y ese peto de cierta forma como las costillas colectan pueden tenerlo por lo que aquí el agotó esta parte entonces formó esta estructura ¿verdad? que protege a los telonios pero aprecien ustedes aquí entonces como solamente las vértegras cervicales y dos torácicas están libres para formar el cuello del animal desplazar su cuello y las demás las vértebras torácicas están fusionadas tanto las torácicas y las lumbares que están aquí también se fusionaron ¿cierto? y aquí siguen perdón aquí siguen lumbares y coxigias se atraen las coxigias están libres claro también están libres las que están fusionadas las que están fusionadas son todas las torácicas las que tienen coxigias las que tienen coxigias las lumbares sacra si coxigias están libres porque todo esto es coxigias ya y eso es endosqueleto ya eso hace parte del esqueleto axil y en el exoesqueleto el exoesqueleto es eso la capital la capital ya ya que lo deben no es toda la capital no es toda la capital entonces el exoesqueleto se encuentra formado por qué fina en los invertebrados y qué fina en los invertebrados y qué fina en los invertebrados entonces la parte ósea que está por debajo hace parte de un endosqueleto porque son costillas y vértebras modificadas ojo bien no que el camarazón es el exoesqueleto no señor el exoesqueleto es eso viste que viva el lugo que viva el lugo pero pero el caballo hay otros parámetros por ahí que hacen las parámetros no eso se pierde aquí no no es la tercera parámetros no no la garra es la dulce no no si primero se lo he entendido mal pero si no 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 si lo he entendido mal lo último que vamos a hablar es del cráneo entonces hablemos de vértebras cervicales que son siete vértebras cervicales estamos bien entonces las vértebras cervicales eh las vértebras las vértebras cervicales entonces habíamos dicho que son un número de ciertos entonces tienen nombres las vértebras cervicales si ya eh las dos primeras tienen nombres individuales específicos ya la primera vértebra cervical se llama atlas la segunda vértebra se llama el nombre de axis y de ahí continuando tercera cuarta quinta sexta y séptima vértebra cervical si entonces yo aquí tengo como en el caso de los de los de los le quita una hasta la sexta por eso esa es la que desaparece la séptima si la séptima desaparece la séptima bien miren entonces que pasa que aquí encontramos este hueso este huesito este huesito es la primera vértebra ah bien entonces en su conjunto el raki nosotros lo podemos diferenciar en dos tipos de vértebras unas las llaman típicas y las otras atípicas cierto las típicas que es indicando que son muy parecidas pero al típico un típico aquí y las atípicas se salen de de la norma del conjunto verdad entonces las dos primeras vértebras las cuales tienen nombre atlas y axis son atípicas ya porque no tienen los mismos elementos estructurales que tienen las vértebras típicas se diferencian aquí tengo un atlas un atlas otro animal más grande y otro atlas cierto entonces por acá tengo otro tipo de vértebras se llama axis miren que este axis es muy diferente al atlas el axis es muy diferente al atlas es muy diferente bien lo que llenas es ¿se acuerdan? bien morbolero si miren miren blab bien bien Entonces, posterior a eso, posterior a esto, a la axis, tendremos que primera, segunda vértebra. Entonces por ahí la tercera, la cuarta, la tercera, la cuarta, la izquierda, la izquierda. Bien, hay una forma muy sencilla de saber cuál es bien, cómo sigue. Bien, primero vamos a tomar un golpe, las vértebras típicas, las vértebras típicas. Cuentan con los siguientes elementos. ¿Es cierto? Presentan un cuerpo, del dedo hacia abajo. Ese es el cuerpo. Y lo que sale en forma de anillo es un arco. ¿Bien? Presentan un cuerpo y un arco. El arco forma un canal, el canal medular. Bien. Bueno, aquí es, en una sola vértebra es el agujero medular. Y el conjunto es el canal medular. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que del cuerpo podemos observar que emergen apófisis. Es decir, las que salen hacia los lados se llaman apófisis transversas. ¿Ya? Apófisis transversas. Y de los arcos, emergen otras apófisis. Dos hacia adelante y dos hacia atrás. ¿Si la ven? Esto es cuatro apófisis. Dos craneales y dos caudales. Estas se llaman apófisis articulares. Craniales y caudales. ¿Cómo sé que estas son las craneales y estas las caudales? Porque la cabeza de la vértebra va hacia delante. La cabeza va hacia delante y el hueco va hacia atrás. Todo hueco significa para atrás. La cabeza de la vértebra va hacia delante.